No sé, hostia, tengo ganas de hacer cosas contigo que sean así como más atrevidas, ¿no? De sacaros un poco el polvo de los huesos, hostia. Pasar un poco de aventurillas, ¿no? Ricardo, estás llorando. Perdona. Estás llorando, tío, ¿qué te pasa? Nada. ¿Entonces por qué lloras? No te soporto, Antonio. No te soporto. Ya está, ya lo he dicho. ¿Qué dices? Me tratas como una mierda. Me tratas peor que una mierda. ¿Yo te trato como una mierda? Eres mala persona. Me tratas como si fuera idiota. Y yo no soy idiota. Yo no soy mala persona. Vale, y me merezco algo mejor. Vale, tío, lo que estás diciendo me hace daño. ¿Qué dices? Písate la boca. No te das cuenta. Sí, perdona, qué cabronazo. Tú sí que eres mala persona, ¿no, yo? Yo no soy mala persona. Sí, tú sí que eres... Sí. No lo soy. No lo soy. ¿Qué? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Me tratas como el culo. Y no quiero seguir así. Va, no mientas, tío. Que te encanta montar numeritos. Que te conozco. No te soporto. Te odio, Antonio. ¿Qué vas a odiar? ¿No digas tontería? Sí que te odio. Ricardo, tío. ¡Qué groso! ¡Eh, vale ya! Vale ya, tío, por ahí no sigas, va. Tiene cara de vomitar. No sigas. Joder, qué peliculero es, tío. Va, dame un abrazo. Dame un abrazo. Joder, pues no me abraces si no quieres. Esto se ha acabado. No quiero volver a verte. No, no se ha acabado. Porque tú no estás bien. Estás deprimido y no piensas con claridad. Mírame. Oye, escúchame. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Me das alco. Ricardo, no me dejes. No, no, no. Ya no te quiero. No, no, no. No me llames. No, no, no te vayas, no te vayas, Ricardo. Yo te quiero, tío. Yo te quiero. Sabes, sabes lo mucho que te quiero. Entonces, no te vayas. Si he hecho algo mal, dímelo. Dímelo yo. Yo lo cambio. Pero no te vayas. Espero que te mueras. Y que sufras. Te deseo lo peor. Dame un beso. No. Dame un beso. Solo uno. No. Dame un beso. Dame un beso. Solo uno. El último. El último. No. Te apesta la boca a mierda, Antonio. No. Esos. Ajá. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!